muy buenas tardes mi nombre es Tirso y en esta ocasión traemos este receptor bluetooth en específicamente el modelo BT 800 lo compramos en la página de Gierves a un precio de 181 pesos o casi 10 dólares vamos a abrirlo la cajita dice music and talk por atrás dice que cancelación de ruido, 10 metros de distancia, soporte hasta para dos dispositivos, vamos a abrirlo, trae su utilcito instructivo, aquí está, qué más trae, trae cargador vamos a sacarlo y vamos a sacar el doble jack, este tipo hembra lo conectamos en la entrada de dos audífonos y esto ya lo podemos conectar en estéreo y sincronizar nuestro teléfono con estéreo y poder reproducir nuestras canciones o si contesta llamadas bueno ya no le doy uso, lo tengo caro y ahora veremos este youtube dice que aguanta hasta 8 horas pero a mí me rindió 6 que es bueno 8 horas de uso, está bien es metal, es color rollo, una batería de 200 mAh, no importa la batería realmente es cuánto te dura y eventualmente vamos a tratar de probarlo porque con el celular el único que tengo es el que uso y la computadora no tiene bluetooth entonces vamos a tratar de sincronizarlo vamos a ver si se puede, voy a agarrar los audífonos, voy a poner así para que escuchen porque estos tipos de audífonos si se escuchan porque son headphone cable larguísimo le damos tiene dos botones este para bajar el volumen o subir el volumen inclusive para pasar la opción voy a poner y tiene un ganchito para colgar, muy importante lo que yo lo que me gustó aquí inclusive aquí te muestro el micrófono algo que no mencionaba es como lo sincronizas es solamente ensignes el bluetooth presionando la bolita la bolita va a sincronizar, dejas aplastado va a empezar a buscar y te va y te va y enciendes el bluetooth celular y lo conectas junto con el celular lo conectas y una vez conectado te va a decir connect it para apagarlo igual dejas apagado dejas aplastado la bolita y se va a poner roja y por un momento y luego se va a apagar y ya se va a apagar el bluetooth no sea muy difícil como vemos tiene una calidad una calidad de sonido respetable y por este precio está fenomenal bueno eso fue todo espero que se animen a comprarlo